Bienvenidos a este nuevo vídeo de VIRTV, segundo de VIR News de marzo. Xavi, te tengo explotado. Sí, además hoy con bombardeo heavy, ¿no? Ha sido el más cargado de la historia. Así que preparándote, Xavi, bebé de tu tacita de jugar a Ken Games. Bueno, pues ahora nos hemos visto hace dos semanas aquí, en el de VIR News, y tuvo lugar en Gigamesh la presentación de Fan Hunter Assault, con PAG, con Cells, con Vasco. Sí, estaba a tope de gente. Fue una pasada, fue un exitazo. Cells estaba súper contento, y nosotros también, evidentemente. Hubo un montón de gente, y se pasaron mucho rato firmando, creo que estuvieron haciendo PAG y Vasco cartas promo especiales, de un solo uso. Sí, hubo regalos, sorteos, incluso hicieron un cajut. Un cajut, exacto, para sortear. Sí, les dejaremos por aquí algunas imágenes, pero bueno, fue una grandísima fiesta de Fan Hunter, Fan Hunter Assault, que es un juego que, bueno, que está reventando. Está funcionando súper bien, está teniendo muy buenas críticas, estamos contentos, y PAG está trabajando ya en las expansiones. Ya en las expansiones, sobre todo, bueno, de este tema del rollo historia, ¿no? Que es un poco la cosa más original del juego. Sí, creo que fue un concepto muy chulo que añadimos, y que le ha dado mucha vida al juego. Sí, sí, así que si no habéis probado Fan Hunter Assault, dadle candela, porque la verdad, me está gustando muchísimo. Y bueno, vamos a ir ya a desayunar, Xavi, pero no te invitamos. Esto va a acabar mal, eh. Te aviso, esto va a acabar mal. Pero antes queríamos sacar una pequeña cosa. Habréis visto en el canal que tenemos un nuevo formato de vídeo, que se trata de este Aprenda a Jugar en un minuto. Hemos hecho uno con Dungeon Riders, muy pronto habrá el de Gretchen, si no lo hemos colgado ya. Y esto es un formato de vídeo que no sustituye a los tutoriales, porque hemos tenido algún comentario. Sí, es verdad, hay gente que se cree que vamos a dejar de hacer tutoriales por esto, pero no, no es la idea. Esto es como un teaser, tampoco enseñamos a jugar del todo con estas cosas de un minuto. Solo para que tengas una idea clara de los conceptos básicos del juego, pero seguiremos haciendo tutoriales. Exacto, y además es un vídeo que vosotros podréis consultar cuando cojáis la caja del juego. Habrá un QR, y con ese QR antes de comprar el artículo podréis ver este pequeño vídeo, haceros una idea de lo que va. Pero luego eso no impide que se haga el tutorial completo. Así que no os preocupéis que mantendremos los dos formatos. David Esbri creo que me ha traído unas pastas muy buenas hoy. Xavi, luego te cuento a qué saben. Vamos al té con pastas. Bienvenidos a un nuevo té con pastas. Tenemos aquí la ofrenda. ¿Qué tal, David Esbri? Las pastas, me encanta, me encanta. ¿Qué me has traído, David? Bueno, estoy especialmente emocionado por tener la sección patrocinada. O sea, la mesa, digamos, patrocina el David News, pero esto es la sección té con pastas. Atención, porque la pastisería, la Cantunada, una de las mejores pastelerías que hay en toda Barcelona, calle Industria con dos de match, ha visto la sección y ha decidido que teníamos que comer auténticas pastas de primera calidad. Y nos ha preparado una bandeja, es magnífica. Riesquísima y riquísima. Para que pongamos el bigote como Dios manda mientras hablamos de huigakens. Atención, unboxing de pastas. Unboxing de crozanitos, crozanitos, además de sabores y tal, ¿no? Sí, mira, estos me los conozco porque Carlos me prepara unos crozanitos buenísimos. Mira, este es de tiramisú, este es de cheesecake y los otros ahora lo descubriremos. Uf, qué vicio. Tenéis el Instagram, para fliparlo, en la descripción del vídeo. Se quita la Cantunada porque mola mucho. Gracias. Muchas gracias. De con pastas patrocinada por Pastelería. ¿Qué te parece? Fantástico. ¿Hablamos de juegos o hablamos de pastas? No sé qué decirte. Yo ahora mismo se verán los ojos. O sea, si empezamos para... Bueno, yo voy a probar una, ¿eh? Pero mientras tú me explicas qué tal por Nuremberg que vimos muchas cosas. Ah, pues muy bien. La verdad es que... Juegakens en otras ediciones, otros idiomas, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que en Nuremberg pasan bastantes cosas a nivel intraindustria. ¿Estás bien? No tan muy bueno. Vale. Y digamos que es donde cerramos algunos acuerdos para juegos que publicaremos nosotros en próximos meses. Y al mismo tiempo, pues yo le dedico bastante esfuerzo a enseñar los juegos de producción propia a otros editores, ¿no? Y entonces, me gustaría un poco compartir con vosotros los resultados del trabajo que llevamos haciendo en los últimos meses con los juegos de producción propia. Es decir, conocéis un poco los juegos que estamos sacando, ¿no? Por ejemplo, el Checkpoint Charlie de José Antonio Abascal. Aquí tenemos la edición en japonés, pero a día de hoy es el juego que tenemos licenciado en más idiomas. ¿Ah, sí? A más de 12. ¿Más de 12 idiomas? Más de 12 idiomas. De hecho, esta última semana hemos firmado la edición en griego. ¿En griego? En griego. Estaldrá en griego el juego. Tenemos en japonés, en chino, en alemán. Bueno, en un montón de idiomas. Qué guay. Otro que, por ejemplo, ya conocéis que es un clásico de la casa, que es el Holmes. Tenemos aquí la edición en ruso de Gaga Games. La edición de Cosmos en alemán, que también ya hemos hablado de ella en el pasado. Esta es la edición en chino. Esta es preciosa también. A mí me encanta esta portada. Es muy guay. De hecho, bueno, ¿qué opináis? ¿Cuál os gusta más de las tres? ¿Cuál os mola más? Vale, yo entre esta y esta, bueno, son mis favoritas. Sí. Pero bueno, todas son muy chulas, ¿eh? Sí, 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 sí. No, la verdad es que están muy bien. Esta es la copia de Fast Food Fear en polaco. Ha crecido, ¿eh? Sí. Tiene un formato diferente porque cada editorial tiene sus propios formatos y tal. Entonces, muy rápido. Porque vamos siempre pillados de tiempo. Un repasito rápido de cómo va. Muy bien. Gretchins. Todavía no lo hemos sacado y ya está producido la edición en francés y la edición en polaco. Qué bien. Más allá de las ediciones propias de ir, que es inglés, castellano, italiano, portugués, de base. Tenemos Dungeon Riders, estaba ya en ruso, pero con el nuevo arte lo tenemos ya firmado en coreano y hay un par de idiomas más que estamos ahí ultimando detalles de contrato. Qué guapo. Fast Food Fear lo tenemos en polaco, en chino y alguno más que está también en proceso. Dragones y gallinas está en polaco. Un, dos, tres, lo mismo. Desde que le hemos dado vuelta de tuerca al arte, Alemania ya tiene firmado una edición. Estamos hablando otros países también. El Holmes, pues lo que os he comentado, portugués, italiano, español, inglés, que son las ediciones propias de Debir, alemán, polaco, chino, ruso. Checkpoint Charlie, alemán, chino, francés, japonés, coreano, checo, ruso. Checo. Sí, que recientemente hemos firmado Miguel Estogov para Francia. Es verdad, muy bien, con una edición que pinta, que será muy bonita. Muy bonita, porque además ahí son unos pillados de Judio Verne y, claro, es un juego que no podía faltar en francés. Con lo cual, digamos que las ediciones internacionales de los autores que editan con Debir van viendo un poco. Van viendo un poco, van creciendo un montón. Muy bien, David. Bueno, hay gente que se quedó muy impresionada también cuando vio el tema del monstruo de colores. Sí, 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 sí. Este, además, es un proyecto que nos hace muchísima ilusión hacer. Es un juego diseñado por José María Llewey y Dani Gómez y basado en los libros de Ana Llenas. Muchísima gente conoce estos libros, son súper populares y es un libro magnífico. Y estamos intentando trasladar la experiencia del libro y el modo en el que trata los sentimientos, sobre todo enfocado a niños pequeños, de un modo más interactivo en el juego de mesa. Entonces, ahora mismo estamos, el juego está diseñado, el arte de Ana Llenas está trabajando ella en cosas de diseño, etcétera, etcétera, de diseño gráfico. Y lo que nosotros estamos ahora es trabajando los detalles de producción. Muy bien. Y la idea es el juego tenerlo, bueno, hacer la presentación en DAW. En DAW. O sea, hacer el gran splash en DAW. Qué guay. Sí. Perfecto. También vimos Papúa en Nuremberg, que bueno, no es que sea esto el juego, esto es la portada, pero va a ser un juego también de Diego Ibañe. Sí, es el próximo juego de Diego Ibañe. Diego. Diego Ibañe. Diego Ibañe. Hay la adicción, claro, es que como todavía no he probado de usarlo. Bueno, que vale, pues, hombre. Sí, pero es que estoy aquí, estoy ocupado ahora mismo, no puedo. Y nada, es un euro de colocación de trabajadores de apuesta oculta de tus recursos, etcétera, etcétera. Y este será el lanzamiento de Vier en la feria de Essen. Ah, muy bien. Entonces, en estos momentos, pues, Pedro Soto está terminando con los últimos detalles de arte y de maquetación. Y es un juego que debería estar entrando en fábrica en cuestión de semanas. Qué bien. O sea, que le queda poco, ¿eh? Le queda nada, ponerle la guinda encima de la nata y ya por otra cosa. O sea, está ya muy, muy avanzado. Y espero que en los próximos meses, pues, empezaremos a tener pruebas de producción y todo esto. Muy bien. Bueno, David, es el señor que viaja, ¿eh? En DeVir, el que más se mueve la semana que viene. O de aquí a poco estás en gama, ¿no? Sí, sí, sí. El lunes cojo un avión a Reno. Hasta el año pasado lo hacían en Las Vegas. Y ahora, debo verlo a Reno. ¿Qué hay en Reno? Bueno, pues, ya os lo contaré, porque no tengo ni idea. Y más allá de la feria en sí. Es una feria muy dedicada al mercado americano, en la que los editores, pues, muestran sus juegos a distribuidores, tiendas, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel nuestro, es un viaje bastante enfocado a lo que es la oficina norteamericana de DeVir. Muy bien. Pero también estuviste en Cannes. Sí, ¿eh? Y allí, bueno, ¿viste cositas? Sí, 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 sí. En Cannes, además, tuve la oportunidad de enseñarle por primera vez el Great Chins a Roberto Fraga y a Johan. ¡Ah, muy bien! Pudieron tocar el producto ya a final y estaban súper contentos con ello. Y sí, sí, como siempre, pues, un montón de cositas. Y Protos y Tipos, también te acercaste este año. Exactamente, sí. Esa gran feria de Zaragoza de autores. Sí, estuve en Protos y Tipos. Jugué entre 15 y 20 juegos distintos. Muy bien. Estuvimos probando un montón de ellos. Y además, es un sitio muy agradecido porque encuentras un montón de autores. Algunos ya están consolidados, otros van con la ilusión de presentar su primer proyecto. Va bien porque te encuentras con autores con los que ya trabajamos. Estaba Pera Pau, estaba Diego, estaba Pedro Soto, sí, sí, sí. Incluso Luis, que es el autor de Silk, que son otros productos que intentaremos tener listos para finales de este año, principios del año que viene. Que ya hablaremos en otra ocasión. Y nada, pues eso, es un sitio que... Es la primera vez que iba y la verdad es que me lo pasé muy bien. Te gustó, ¿eh? Sí, sí. Y me vine con la mochila cargadita con unos cuantos Protos. Bueno, ya los probaremos. Que vamos a probar en breve. Muy bien, bueno David, también tenemos ya en tiendas, por fin, el Dungeon Riders precioso de Albert Montéis. Bueno, y de Phil Walker Haring. Y de Phil Walker Haring, evidentemente, que está encantado con esta nueva edición. No para decirlo por redes. Que ya está aquí y que, bueno, es precioso. O sea, la gente está encantadísima. Sí, sí, sí. O sea, el diseño gráfico de Basku, las ilustraciones de Albert Montéis y los cuatro ajustes que Phil ha querido añadir en las reglas. Yo creo que tenemos la edición definitiva, ¿no? Sí. Definitiva de Dungeon Riders. Es porque, ¿qué cosas han cambiado concretamente respecto al original, aparte del arte? Sí, claro, evidentemente. Yo creo que el cambio principal es que en esta edición, en vez de ir perdiendo heridas, los personajes van acumulando heridas. Vale. Entonces parten de distintos sitios, pues no es lo mismo un guerrero que un ladrón, por ejemplo. Y entonces van acumulando heridas. Es decir, en la edición anterior era seguramente al final del juego, pero podía pasar que algún personaje saltase al juego antes de terminar la partida. Hubiera eliminación de jugadores, ¿no? Exacto. Entonces, en este caso, Phil ha querido darle la vuelta y, pues bueno, lo que pasa es que el que llega con más heridas al final de la mazmorra, pues directamente es el que palma. Pero no se queda colgado a media partida. Claro. Con lo cual, yo creo que este es el cambio más sustancial que vamos a encontrar en esta edición. Bueno, una mejora interesante. Y luego, la gente que no se ha acercado nunca a Dungeon Riders, o sea, en medio minuto, es un juego de mazmorreo de bolsillo, ¿no? Sí. Semi-cooperativo, una cosa un poco extraña, de puñaladas traperas. Tienes que cooperar y saber en qué momento tienes que dar la puñalada. Es un poco de... es un push-your-look, porque muchas veces, bueno, vas forzando tu suerte a ver si las cartas que te vas quedando en la mano son de más o menos fuerza. Y tú decides si gastarlas en la primera habitación de la mazmorra, porque te quieres llevar el tesoro, o esperarte a ver qué te sale en la siguiente, a ver si te encuentras con un monstruo, ¿no? Entonces, claro, este tipo de... este tipo de decisiones son las que te marcan en el juego. Claro, se van abriendo puertas de la mazmorra y tal, en los diferentes niveles. Todo el mundo tiene cartas del 1 al 5 en la mano. Sí. Y son 5 habitaciones, entonces hay que decidir quién gasta cuál en cada lugar. Entonces, bueno, el que tiene más en las habitaciones de buenas, de tesoro, se lleva monedas. El que tiene menos a veces en los monstruos, si no se supera a la fuerza del monstruo, es el que pilla daño. Claro. Y hay que intentarse que tenga más oro después del combate contra el monstruo final. Sí. O sea, que es divertido. La gente... incluso tiendas nos han dicho, ostras, qué bien. Quien tuvo la idea de hacer esta nueva edición, pues bravo, porque eso lo ha mejorado. Sí, sí, la verdad es que es un juego que siempre lo hemos vendido muy bien. Y en la última vez que nos quedamos sin copias, dijimos, tenemos que volverle a editar. Nos planteamos por qué no aprovechamos y le damos una actualización al juego, ¿no? Entonces, de aquí ha surgido todo esto. Y bueno, espero que os guste, que lo juguéis y que lo disfrutéis. Y el que la gente tiene muchísimas ganas de que salga ya es este. Y ya tenemos una copia aquí en la OFI de Gretschins. Sí, Gretschins ya está. Ya está, ya está, ya está. Muy pronto estará en tiendas. Sí. A principios del mes que viene si todo va bien. Sí, tenemos fecha para que llegue al almacén de... Perdón, para que llegue al puerto de Lisboa, que nuestro almacén está en Portugal, el día 5 de abril. Ajá, muy bien. Entonces, será cuestión de, igual, un par o tres de días, tema aduanas, historias. Y, pues eso, a principios de mes de abril está en tiendas. Claro, muy bien. Estamos ahí elaborando un vídeo para que de seguida aprendáis a jugar. Ya tenéis el reglamento colgado a la Board Game Geek, si lo queréis consultar. Sí. Ahí está. Y, bueno, este es el juego ya final, ¿eh? Copia definitiva. Sí, sí, esto ya es el juego final. Además, en la caja encontraréis esto, que es el código QR, que es una cosa que estamos empezando a implementar. Dungeon Riders también lo tiene en la caja, ¿vale? Que, si le pegáis un pantallazo en el móvil, os encontraréis con un vídeo de 30 segundos, 40 segundos. Un minutito. Con, nada, cuatro conceptos de juego para que en la tienda lo podáis ver y decir si es para vosotros o no. Entonces, haremos un vídeo jugando una partida, ¿no? También aquí las partidas de Debir vuelven, que las venís tiempo pidiendo. Haremos una partida a Great Chains. Y aquí está el juego. Estas cartas de terreno por un lado, el combate por el otro, tal. Bueno, hablaremos de ello en profundidad más adelante. En la partida, ¿no? En la partida de estos aros mucha sorpresa, pero hay que decir que es divertidísimo y que ha quedado brutal. Sí, yo creo que además, o sea, entre Dungeon Riders y Great Chains le hemos sacado todo el jugo a Albert Bontéis. Ah, sí, claro, por supuesto. Porque también lo ha ilustrado él. Y ver el universo de Warhammer 40.000 ilustrado desde el punto de vista de Albert, pues también es una cosa que es muy interesante. Quien nos puede explicar mejor que nosotros lo que es Great Chains son sus autores. Tenéis una entrevista completa en el canal, pero vamos a quedarnos con un momento muy divertido. Venga, va, te dejo. Lo voy a poder cruzando. Este es el de las cartas de ataque. Ok, el de los retos de ataque. Ok, con esa cartas estoy bien y le doy un daño. Así que una flame va a aparecer en tu vehículo. Tres flames, y estás fuera, temporadamente. Las otras cartas causan problemas a tus vehículos. Así que se basa en los dedos. En el comienzo del juego, simultáneamente, sí, lo hicimos. Te roban los dedos, todos roban los dedos, y cuando quieres mantener lo que estás robando, te llamanes, ¡WOG! Y todo lo que está en la mesa. Y todos los jugadores deben saber qué tienen en los dedos. Y una de las cartas de los dedos te dará la oportunidad de saber qué tienes en tu mano. Y eso es lo que vas a mirar y decir, ok, este, creo que, recuerdo que este fue un problema. Quizás este es un ataque y este también. Ok, te atacaré con estos dos. Y sí, estoy bien. Johan y Roberto, ahí hablando de Gretchen's, ese hijito que ya está llegando. Gretchen's is coming. Bueno, pues la gente, aparte de dudas acerca del monstruo de colores, Papua, Principaliente y tal, sobre todo nos preguntan mucho por redes sobre el futuro de Fan Hunter. David, ¿cómo está el tema? Bueno, como sabes, en Fan Hunter hay distintos frentes abiertos, así que te he preguntado por alguno en particular. Sí, bueno, primero por las expansiones de Fan Hunter Urban Warfare. Vale, pues en este momento la primera expansión de Fan Hunter Urban Warfare, las miniaturas están esculpidas. Uuuh. Estamos trabajando en el diseño de la campaña, ¿vale? Con alguna reglita extra que le vamos a añadir y todo esto. Así que yo calculo que en cuestión de un mes deberíamos estar playtesteando ya la campaña, que además yo creo que os va a sorprender bastante. Y no es porque la haya diseñado yo. Bueno, claro. Y vamos, que progresa a buen ritmo, progresa a buen ritmo. O sea, que la cosa está cerquita, ¿no? Sí, sí, espero que sí. Aún así, tengamos en cuenta que este es un juego que es de producción complicada y lento de producir. Cuando hay miniaturas, no esperéis tenerlo antes de verano ni nada parecido, seguramente ni siquiera este año, ¿eh? Pero vamos trabajando en ello. Tenemos una nueva edición o algunas unidades, al menos, de Fan Hunter Urban Warfare pronto disponible. Sí, sí. Está trabajando en ello. No, de hecho, esto sí que va a ser bastante inminente y puede ser cuestión de igual un mes y pico que volvamos a tener la caja básica en las tiendas. Bueno, un mes y pico igual me he pasado de optimista. Dos. Pero que es una cuestión de poco tiempo. Sí, sí. O sea, que los que la ibais buscando pronto volverá hasta en las estanterías. Sí, sí. También nos preguntaban, acaba de salir Fan Hunter a Saul, pero la gente ya está pidiendo expansiones. Pues van a haber expansiones. Además, Pac es un tipo que es muy previsor y aún sin decirle nada. El tío ya fue desarrollando y esta semana he hablado con él. Digo, bueno, tenemos que sentarnos a hablar de la expansión. Dice, vale, ya la tengo hecha. Digo, pero ¿cómo que la tienes hecha? Sí, sí. Y el tío me empieza a contar ideas y tal. Además, estamos hablando con Cells para incorporar los modos historia con lo que está ocurriendo en los cómics que está dibujando en estos momentos y todo eso. Con lo cual, de hecho, la semana que... Bueno, en una semana y poco tenemos una reunión aquí en la oficina para ultimar detalles y empezar a testear también la expansión de Fan Hunter a Saul. O sea, que lo antes posible también tendremos nuevas carticas. Sí, sí, además, la acogida ha sido espectacular. Sí, muy buena. Ha sido espectacular. O sea, no solo el juego ha funcionado para fans de Fan Hunter, sino para gente que no conocía a Fan Hunter de nada, está disfrutando mucho las partidas. O sea que estamos muy contentos con ello. Súper divertido, sí, sí. Y bueno, pues, expansión en es. Ay, cerquita, is coming. También nos preguntan por el sempiterno Fan Hunter, el juego de rol. Mira, yo ya... Honestamente, yo ya no sé qué decir. O sea, si queréis... Como mucho lo que puede hacer es pedirle a Chema que salga de la cueva y nos lo cuente él. Vale, pues, no sé. Chema. Chema, ven un momento. ¡Ay! ¡Hostia! No rompas nada, Chema. ¡Joder! ¡Cuánta luz! ¿Tienes la cueva debajo de la mesa del The Beer News, Chema? Sí, claro. Ah, vale. No lo sabía. Está más grande, ¿no? Habéis tirado pared. Un poco. Para guardar los sífados. Bueno, decidme, decidme. ¿Para qué se me invoca? Fan Hunter juego de rol, Chema. La gente está ansiosa. Oh, yo también. Y tú estás... Y acabarlo, tío, y recuperar en mi vida. ¡Oh! ¡Hurroso! Pues bien, bien. Bien, o sea, le tengo ya el pie en el cuello. Siempre digo lo mismo. Pero esta vez es cierto. Sí, o sea, cuestión de un par de meses. Un par de meses. El par de meses estándar de toda la vida. 2023, ¿no? Claro. Como muy tarde. No, a ver. Realmente, ya puedo decir que está prácticamente acabado. O sea, estoy con el último capítulo del libro, que es el trasfondo. Y me queda una reunión importante con Cells para fijar todo el capítulo de personajes que me... Pasarle la lista de habilidades y poderes y que me diga. Alejo, quítale esta habilidad. Ponle esta. Quítale este poder. Ponle este. Vale. Y así con los veintipico o treinta personajes que aparecen. Muy bien. Y bueno, no sé. ¿Qué más nos puedes avanzar? ¿Qué podemos esperar? ¿La aventura está ya...? La aventura está esquematizada. Lo que pasa es que mientras escribía, desarrollé una especie de sistema para improvisar aventuras y va a intentar ser un ejemplo de lo que escribí en el capítulo de cómo arbitrar Fanhunter, que es quizás para mí el más importante del libro, ¿no? Porque es una cosa que faltaba en la edición anterior y en este he hecho mucho hincapié en cómo improvisar partidas, cómo hacer humor, etcétera. Y no me atrevo a dar fechas, pero es eso, lo tengo muy adelantado. Y en cuanto acabe, me pongo ya con la primera expansión, que será la expansión kit con la pantallita y unas cartas también para improvisar aventuras y unas cosas bellas. Muy bien. O sea, me parece que no, pero estoy currando. Vale, Chega, pues si quieres vuelve a la cueva y sigue currando. Venga. Para que tengas un borrador os aviso. Venga, perfecto. Nada, nos vamos con los lanzamientos. Pues ya estamos aquí con los lanzamientos. Xavi, ¿haces mala cara? Te habéis comido bien, ¿eh? Están buenísimas las pastas. ¿Qué me vas a traer tú a mí un día? A mí, no sé. ¿Qué me vas a conseguir como patrocinador? No lo sé. ¿Qué podríamos buscar? No sé, ¿un bermutito? Un bermutito. Ya lo pensaremos. Si queréis bermutito para Xavi. Oye, te gustaron, ¿eh? Bueno. Tenemos aquí desplegado uno de los juegos que próximamente saldrán, si todo va bien, a lo largo de este mes o a principios del que viene. Se trata de Arriba y Abajo. Un juego que teníamos muchas ganas de sacar. Ha costado, pero al final ha llegado. Y la verdad es que ha llegado y está muy, muy chulo. Es precioso. Es muy guapo. El otro día lo estuvimos probando y lo pasamos muy bien. Sí, sí. Lo pasamos muy bien. El sentido del juego, creo que ya lo hemos explicado algunas veces, es un neurogame de colocación de trabajadores. Tú empiezas con tres trabajadores y puedes reclutar más y entonces los trabajadores los envías a diversos sitios. Los puedes enviar a construir nuevas construcciones para tu poblado e ir alargando la profundidad de tu poblado. Los puedes enviar a recolectar mercancías que luego colocarás en este trunk de aquí, que cuantas más mercancías diferentes consigas colocar, pues mucho mejor para tus puntos de victoria. Los puedes enviar a reclutar a más gente, como ya decíamos, o los puedes enviar a explorar. Que eso es la parte guay. Una parte muy guay. Entonces, cuando los envías a explorar tienes que coger como mínimo a dos de tus habitantes o más para que vayan a explorar. Coges una de las cartas de cueva, te la colocas aquí, tiras un dado y esto te remite a un párrafo del libro de aventuras. Y una vez en el libro de aventuras, pues te enfrentas a algunas decisiones. Te puedes encontrar con enemigos y entonces tienes que elegir entre hacerles frente o ir. Puedes encontrarte a gente que está en problemas y puedes elegir entre ayudarles o pasar de ellos. Puedes elegir siempre una opción más peligrosa y una menos peligrosa. Sí, siempre hay una como más popular, por así decirlo, que te va a dar más carisma en el pueblo, probablemente. Sí, y una que te puede reportar más beneficios a corto plazo. Recuerdo a alguien que se tuvo que enfrentar con un demonio. Me enfrenté con un demonio y lo reventamos ahí todos ¡boom! Me hice súper popular. Un demonio que previamente habías liberado tú. Bueno, pero eso no te iba a poder explicarlo, Xavi. Sí, el juego es muy particular. Yo creo que el juego está muy bien porque funciona a dos niveles perfectamente. Tú vas añadiendo tus cartas de cueva explorada aquí y en ellos puedes construir nuevos edificios que solo se pueden construir en las cuevas. Mientras que luego tienes unos edificios que solo se construyen en la parte de arriba del poblado. Tú puedes prescindir de la parte de exploración. Puedes vivir este juego solo como un Eurogame puro de colocación de trabajadores y ceñirte a la parte de arriba. Pero realmente yo creo que lo que le da la salsita es la parte de abajo y las aventuras que te encuentras en tus exploraciones. Sí, sí, exacto. Un juego que yo creo que es muy fácil de aprender también. Está todo muy claro. Sí, el reglamento es corto pero muy, muy, muy claro. Y realmente las partidas son cortas. Nosotros jugamos en menos de una hora, creo. En menos de una hora echamos a partida a tres jugadores. Sí, en la caja pone una hora y media que puede ser que para cuatro jugadores tal vez o las primeras partidas pero en general no creo que las partidas vayan mucho más allá de una hora. Exacto, toda una sorpresa. Seguro que os gustará muchísimo. Está arriba y abajo. Vamos a hablar también de la novedad de Check Games que también saldrá pues muy próximamente y que muchos de vosotros estáis esperando. Pero antes que nos la explique un poco nuestro amigo de Check Games, Joshua, que ya es un habitual de Bird News y que nos hable de pulsar. Sí, este es el nuevo juego que hemos traído este año por Vladimir Katsuki. Es un juego de exploración de espacio, donde todos los jugadores están participando en la exploración de este sector de espacio. El equipo empieza con los sistemas planetarios face-down. Lo que va a pasar es que vamos a hacer un montón de dice, que se puede ver aquí que tenemos muchos dice que ya hemos puesto en los posiciones. Ok. Entonces los jugadores van a traer los dice. El primer jugador va a tomar uno, el segundo, el tercero y el cuarto. Y luego vamos a ir de la otra manera, el tercero y el segundo. Ellos van a tener dos dice para hacer sesiones. Las sesiones van a flyar de los sistemas. O sea, descubre las planets, obtienes los bonos si ya terminas de mover allí. Si se coloco en el pulsar del sistema, se va a poner tu ring en el, así que se va a poder poder acceder a su propio. Ah, ok. Y luego, en vez de acceder a irse a acceder a usar los diarios de estas gyróns, que se volvieron en el cámara, se va a comprar estos de los tines que se va a poder acceder a la izquierda. va a ir al ring y una acción más tarde si usas este número 5 en un dice es una acción tienes que turnarlo y vas a girar el gyrodyne alrededor del star para colectar la energía y va a hacer puntos para ti en el final de cada round pues tal y como nos comentaba Josh Pulsar 2849 es un juego sobre todo de colocación de dados y de exploración espacial exactamente tal cual hay un pool de dados inicial que se tiran todos y se colocan cada uno en el espacio de su valor y en función de las tiradas obtenidas se crea una media en este caso pues ahí la media estaría aquí entonces claro si quieres coger dados que están alejados de esa media pues tienes que tener unos perjuicios exacto en cambio si coges dados pequeños pues esto resultará en tu beneficio en los tracks tanto de iniciativa como de recursos de final de ronda exactamente con todo eso hay que ir jugando la verdad es que se juega con pocos dados yo me sorprendí un poco eso al principio porque solo se utilizan dos de base y como mucho puedes utilizar un tercero eso hace que la partida tampoco se alargue muchísimo no, estos son siete turnos me parece que son siete rondas creo que sí un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho ocho rondas transcurren bastante rápido porque solo tienes dos acciones como mucho tres en cada turno así que realmente el juego fluye muy rápido sí que es verdad que te puedes construir tus propios dados adicionales sí, el tercero exacto, el rojo que esto me gusta mucho esto es una de las reglas que me moló lo de construirme mis propios dados ves, yo encajando esto ahora tengo un dado de cinco ahora tienes un cinco tengo un cinco entonces lo puedo utilizar cada ronda exactamente la parte de la exploración espacial a mí personalmente es lo que más me gusta está bastante guay entonces tú por valor de un dado te puedes mover tantos espacios como el valor del dado pero siempre hacia adelante y no puedes volver a pisar tú mismo si no puedes entrar en bucle entonces llegas aquí pum, a un sistema y lo revelas y aquí hay una serie de planetas entonces bueno los vas a colonizarás digamos uno de ellos si acabas la casilla ahí el mejor hombre claro tienes un bono y si simplemente pasas pues no lo tienes pero al final de partida pues esta es una de las cosas que da puntos y luego está lo que le da nombre al juego que son los pulsars los pulsars que cuando llegas a un pulsar si lo quieres hacer tuyo pues pones tu marca exacto y luego puedes construir una girodina que es un instrumento bueno un artefacto para conseguir energía extraer energía del pulso que son puntos de victoria entonces bueno lo que conseguirás con varios pulsares digamos con girodina es tener una serie de puntos que se te van generando durante cada ronda y luego evidentemente es un juego de crear motor vas creando tu motor vas optimizando tus recursos vas construyendo dados adicionales vas construyendo mecanismos que te ayudan a hacerlo cada vez mejor a que tus naves se muevan más a que tus girodinas produzcan más etcétera claro completamente o sea por un lado puedes generarte estos dados y también unos beneficios a lo largo de cada ronda y luego están las tecnologías que es una parte muy interesante que son como habilidades extras que tienes que pues todo esto que puedes girar caras de dados tener girodinas extra y el final de partida también es una sorpresa porque en cada partida ¿sabes por qué es una sorpresa? porque es una sorpresa porque te gané ¿cómo que no fuera sorpresa? te arrasé ninguno a la partida porque él no sabía muy bien que hacía un personaje de final de partida y de repente ¡ah! pero si he ganado que tan clásico que poca vergüenza bueno hay distintos objetivos en final de partida que dan también muchos puntos y luego hay reglas adicionales para meterle más chicha al juego hay bastantes reglas adicionales o sea que es un juego que yo creo que tiene una profundidad potente sí pero a la vez no es un juego que se va muy allá de duración yo creo que es un juego que se juega en una hora y media como mucho exacto y bueno esto está a punto de salir la edición de The Beer la edición en nuestro idioma y bueno aparte de Pulsar pues ya lo recordamos en el anterior The Beer News pero os ponemos por aquí la imagen con los próximos lanzamientos como veis Adrenaline Código Secreto Duo Pulsar bueno Código Secreto Duo y Adrenaline ya están en tiendas probablemente en el momento en que veáis esto Pulsar arriba y abajo y Zolkin pues seguramente serán los próximos candidatos de las próximas semanas y también bueno en la imagen de Hype is Coming que tanto os gusta pues ya sabéis que tenemos aquí algunos lanzamientos que vendrán pues más adelante ¿no? Great Chins hemos hablado de él con David Esbree Money Kingdom que tenemos muchas ganas de traerlo aquí Caza del Anillo Los Exits El Rajas El Picnic etcétera 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 Cargaditos ¿eh? Venimos para este primavera que se aproxima y el otoño ya será la pena el otoño ya muy bien pues vamos a la sección donde Xavi contesta todas vuestras dudas David Responde Encaramos la recta final del David News con David Responde tenemos muchísimas preguntas de vuestra parte así que vamos a ir a por ellas intentar dar respuesta a todo antes que nada Xavi el otro día hablamos de la torre encantada en lata y nos dijeron ostras ¿podríais enseñarla un poco mejor? ¿por qué no nos hemos hecho mucho la idea? ¿ves? es de lata no se rompe sí es una versión light digamos del juego grande el juego grande antiguo era un juego del formato del laberinto mágico un formato en caja grande entonces funcionaba con un con un sistema diferente este es un un sistema un poco más pedrestre digamos el tablero se monta el funcionamiento del juego es prácticamente el mismo tienes un montón de piezas que tienes que poner así entonces el resto de jugadores un jugador lleva al al mago malvado digamos y los otros colaboran para intentar rescatar a la princesa vale entonces eliges sin mirar una de las tres princesas y la colocas dentro de la torre amigo muy bien esto se pone así entonces cada vez que los jugadores encuentran la tiro ¿qué has hecho? encuentran una llave tienen que ver si dan con la cerradura correcta solo hay una cerradura que permite liberar a la princesa vale prueba elige una y prueba venga va voy a coger esta va a ver qué pasa muy bien ahora tira de la princesa hacia arriba la he liberado la has liberado la primera muy bien en una posibilidad entre cinco como puedes ver mira chico con suerte pues ya está entonces hay tres princesas diferentes cada una de las princesas se puede colocar de dos formas diferentes para que sea absolutamente imposible memorizar cuál es la posición correcta claro muy bien y con esto ya pues el juego la esencia del juego sí sí la esencia es exactamente la misma muy bien pues ya habéis visto un poco prueba a liberarla otra vez esto hubiera quedado más guapo si no hubieras conseguido liberarla a la primera a ver ahora no ah dios mío no puedes vale ese es el sentido es que a Xavi le encanta verme perder tienes que ganar en todo es una pasada es una pesadilla muy bien pues ya hemos visto la torre encantada en lata esperéis a hacer un poco mejor la idea de por dónde van los tiros pero Xavi aquí tengo muchísimas preguntas para ti vamos a por ello me pregunta por los aviones de Wings of Glory en principio no vamos a seguir con la línea de Wings of Glory vale si es posible conseguir la mini expansión mini expansión de Catán ayudantes en principio no lo que pasa es que van a salir más y más juegos de Catán que contengan esta expansión y hasta aquí puedo leer y hasta aquí puedo leer la gente se quedó con muchas ganas de saber más cositas de Forbidden Sky ese juego de Matt Lico que el tercero de la saga de The City bueno no hay mucho que podamos decir todavía no sé si ya contamos que es un formato un poco más grande esta vez no va en formato lata va en un formato caja estándar tipo Catán una caja grande de cartón que tiene un montón de componentes y que lleva una nave súper guapa como una nave y que y ahora vas a flipar contiene pilas ¿cómo que contiene pilas? ya está por si podía vas perfecto también la gente tiene muchas ganas de que se saque Ex Libris en castellano ¿hay alguna novedad? ya pero no hay muchas novedades ya sabéis que estamos teniendo problemas con Clank que es el primer juego que queremos publicar de Renegade parece que ellos están muy liados tienen un montón de novedades que publicar y esto les está ralentizando mucho su cadena de producción y por tanto hasta que no levantemos Clank no nos pondremos con ningún otro proyecto de ellos ¿y respecto a Clank? por respecto a Clank mira vamos a tener un reunión con ellos ahora en gama en la feria de Estados Unidos y vamos a intentar ver si le ponemos ya pilas en serio al proyecto no hay una fecha completa bueno poco a poco ¿qué más? nos preguntan también si había posibilidad de que hubiera un representante catalán en el Mundial de Carcassonne vamos a hablar con ellos en principio tenemos solo dos plazas que son las dos que se ganan en el campeonato de España de Madrid y vamos a ver si conseguimos alguna otra plaza pero esto no es un campeonato es un campeonato del mundo pero es un campeonato del mundo que se celebra en ese en un recinto cerrado es decir no es como los mundiales de Catán que tienen un montón de plazas aquí van un poco más justos de plazas y es más complicado vamos a intentarlo pero no puedo prometer nada vale también nos preguntan sobre la expansión de Príncipes de Catán vamos a reeditar Príncipes de momento vale las expansiones ya veremos hay gente que jugando a Majesty esto mira porque no tenemos aquí pero podríamos haber enseñado sí ha visto que en la cuna hay como unos misteriosos espacios que igual bueno yo creo que era estaban ahí previstos pero todavía Hans Ingluk no nos ha comunicado nada al respecto así que no no me estoy escondiendo nada simplemente no lo sabemos vale los fans de los Wargames también nos preguntan por el tema de que al final qué versión de Gira y Stem sí esto creo que ya lo aclaramos vamos a lanzar la edición 500 aniversario finalmente la última ya estamos trabajando en los primeros archivos y la decisión está tomada perfecto ¿habrá edición décimo aniversario de Agrícola? habrá cosas de Agrícola pero todavía no puedo concretar mucho ahora estamos trabajando en el Artifex Deck esperamos que salga enseguida y como siempre esperando a que nos den hora para imprimir la versión familiar vale ahora se acaba de reeditar Agrícola sí ahora se acaba de reeditar lo encontráis el estándar se acaba de reeditar muy pronto en tiendas o sea que todo el tema de la expansión 5 o 6 jugadores Agrícola Tuning de momento no vale también nos preguntan sobre juegos de Nexus tipo era de Conan Atastra Maidstorm ya pero estos juegos no están disponibles no están disponibles Nexus cerró se reconvirtió en Ares y ellos volvieron a publicar algunos de los juegos evidentemente La Guerra del Anillo era el juego más más característico de ellos también recuperaron Wings of Glory pero estos tres bueno hicieron algo con la era de Conan pero de Atastra y Maidstorm no hay ningún plan que yo sepa bueno tenemos también algunas dudas acerca de fechas de juegos que en principio lanzaremos como Valle de los Mercaderes 2 esto está entrando en producción ahora vale entonces supongo que a finales del primer semestre calculo en mayo junio lo tendremos Hero Realms la campaña de la arena esto creo que en mayo lo tendremos ya muy bien las nuevas expansiones Star Realms bueno Colony Wars está viniendo ya calculo que en abril lo tendremos ah muy guay fuga de Kolditz esto será para el segundo semestre la siguiente fecha de Century y si sabes algo de cómo se va a compenetrar con el primero sí Century creo que está la reedición llega ahora del primero y el Century 2 llegará en junio creo que hay un lanzamiento mundial y en cuanto a la compatibilidad bueno el juego es perfectamente jugable por sí mismo pero se puede jugar combinándolo con el primero y las reglas de cómo se juega esta combinación están explicadas en el Century 2 pero sabemos alguna mecánica alguna cosa es un juego súper sencillo o sea realmente los que hayas jugado a Century ya lo conocéis que la idea es que se pueda se puedan explicar las reglas en solo una página por las dos caras y al final de la segunda página de las reglas hay una pequeña explicación sobre ello muy bien no lo voy a detallar vale vale ya está no me deja fecha de Machicoro de la reedición y de la expansión mayo-junio mayo-junio ambas la reedición seguro la expansión a lo mejor tarda un poco más vale pero al principio está prevista las expansiones de Short and Sorcery ya tenemos las dos primeras que son Onamor y otro son dos personajes que esto ya está hecho y ya está viniendo en barco desde China y estamos trabajando en la grande la expansión grande también estamos preparando una reedición del juego porque el juego se agotó en 48 horas y estamos preparando bueno ya hemos pedido la reedición y más o menos fechas espero que todo llegue antes de verano vale muy bien que más reedición de desierto prohibido de momento no no está previsto de momento no y de Stone Age Junior ah vale porque Stone Age está disponible Stone Age Junior también se reeditará si puede ser antes de verano también vale y reediciones de cosas de Czech Games como Galaxy Tracker Galaxy Tracker está en stock cierto eso es verdad Space Alert Space Alert como siempre depende de ellos si hay algún slot nos añadiremos pero no nos han dicho nada Space Alert es un juego un poco más complejo de producir vale y luego también bueno siempre nos preguntan por las reediciones Dungeon Lords Dungeon Pets Dungeon Pets casi seguro que habrá una antes de final este año probablemente y Dungeon Lords Dungeon Lords no hemos oído nada vale reedición de Tuarek de momento no de Laberinto Mágico si Laberinto Mágico de hecho está al caer si no es en marzo en abril llegará vale y Skull King no lo creo no lo crees no lo creo muy bien pues hasta aquí este principio de Beat Responde ahora vamos a por una listaken de bombardeo bombardeando a Chavi yo no lo entiendo hacemos dos programas al mes y cada vez el bombardeo es más grande si porque la gente tiene muchas ganas de tirarte bombas así que vamos a ver como va este bombardeando a Chavi Dream Forest no Museum no Last Wheel no Zoloreto no Time of Soccer no Finca no creo Living Earth no Handful of Stars no Folklore de Affliction no Bar Bestial 2 puede Hitler's Reich no Expansión de Imhotep puede Expansión de Caverna puede The Expanse no Expansión Resistencia seguramente Shot and Tomatoes no Spirit Island no Climb the Moomy Course espero que sí Nueva Edición de Talisman no Aliens no Love Letter Premium seguramente Nuevo Brass no Expansión de Adrenaline seguramente Nueva Edición Through the Desert no Labyrinth War No Terror no 1898 no Carcassonne Amazonas seguramente sí Expansión Yangtze no lo sé Eclipse Segunda Edición ¿sí? seguramente ¡Aaah! Editoriales cosas Juegos de la Editorial es para tres pelen no Race for the Galaxy tal vez Hands of Teutónica no Reedición Steam no Age of Steam no Expansión Russian Railroads no lo sé Bora Bora no Alien Frontiers no Juegos de la Editorial Isto Games no Brewers no Rococo no Secret Hitler Manhattan Project no San Petersburgo no lo sé Macao no Luxembourg 1893 no Pendragon no Tiny Epic Kingdom segunda edición puede ser Expansión de Tiny Epic Kingdom puede ser Erredición de Pequeños Grandes Reinos puede ser Flamrush y Expansión sí y puede ser Calcasón Manage Fry no Calcasón Nueva Edición Colinas y Ovejas sí Churchill Expansión está en Edgequito Jugador seguramente Pilares de la Tierra por ahora no Heroes of Land Sea and Air no Empires of the Void no Lisboa no Navegador no Die Marger no Sagrada seguramente sí Kanban segunda edición no Archipélago no Expansión de Héroes Bonus Andor no lo sé Freedom no Too Many Bones no Zurn Taxis no Aquaspir no Módulo F Primera Clase no lo sé Roleplayer no Mirmes no Guilds of Dominion no Sentient no Expansión de Rescate bueno ya tenemos una una de las nuevas las nuevas ya veremos Tashkalar no lo sé Proof Service no Nueva edición de Talismán no y nueva edición 1960 Carrera Casablanca no lo sé Xavi creo que han sido más de 75 juegos ¿Qué te parece? ¿Cómo te has quedado? Espero que mira tendríamos que hacer los de Virnios cada día y a ver si el bombardeo puede ser de dos o tres juegos ¿Eso te gustaría más? bueno pues hasta aquí el bombardeo de hoy oye has dicho alguna cosilla que me ha dejado un poco descolocado ¿eh? me lo invento ¿Qué es esto del Eclipse? Ah el Eclipse es un juego que siempre nos ha gustado y hemos estado hablando con la gente en Lautapeli sobre la segunda edición y bueno estamos estamos en ello estamos en ello estamos en ello dicho seguramente no, no, no hay nada no hay nada no hay nada pero la verdad es que es molo en el juego ¿Sí? muy bien muy bien la primera edición y la segunda pinta muy bien y vamos a ir en bici también esto del Femrush sí, esto sí esto y esto lo que no se ha confirmado es lo de la expansión pero muy bien el Femrush es muy guay es un juego perfecto y también te he oído decir algo de un juego así que se llama como un monumento que tenemos aquí en Barcelona Sagrada Sagrada Familia sí, en principio esto va para adelante pinta bien pinta bien muy bien pues con estas bombas estos impactos a Xavi nos quedamos hasta el próximo de Virneus aquí a dos semanas cualquier comentario pregunta duda pastas que nos queráis dar la tenéis aquí que pobre Xavi está con hambre que no hemos dejado nada aquí en los mismos comentarios en YouTube o por redes sociales nos vemos el próximo vídeo chao chau 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 Gracias.